El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande y el Centro Integral de Justicia Regional Sur-Sureste te invitan a apreciar la exposición de arte desde adentro, una propuesta creativa de los reclusos de este centro penitenciario. Quiero ser una voz replicada del Gobierno Municipal en turno, quienes le han apostado justamente a que esos espacios que se están promoviendo para la comunidad sean también espacios alternos para las expresiones artísticas, que desde las diferentes aristas de la serie del quehacer creativo y recreativo se realizan aquí en nuestro entorno, no únicamente en Zapotlán el Grande. Este proyecto, digamos, de abrir centros culturales es algo que le ha apostado mucho a los gobiernos en turno. Estas obras son resultado de un trabajo de más de cuatro meses en el Taller de Dibujo y Pintura al Óleo, en el que plasman ideas y sentimientos mediante la expresión artística. Mira, esta exposición está elaborada por 15 de los 29 alumnos que tengo en el Taller de Dibujo y Pintura. Esta exposición tiene de todo un poco, es decir, tiene técnica, todo es al óleo, pero sobre papel, sobre texturizador, sobre tela, algunas son trabajos mixtos. Tiene como propósito esta obra que ellos se sensibilicen con el arte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se encuentran recluidas, muchas, vamos a decirlo así, el 95% no tiene contacto con el arte antes de. Entonces, por medio del arte queremos que esta actividad nos ayude a transformar sus actitudes para una vez que salgan hacia la sociedad, pues salgan con nuevas perspectivas de trabajo, de visión a futuro. que les dé probablemente un plan de vida que a veces no lo tienen. Entonces, ese es el propósito principal de esta exposición. Te esperamos en el Centro Cultural José Clemente Orozco del 4 al 11 de marzo. Todas las obras están a la venta. Adquiere tu favorita. Gobierno de Zapotlán, Tierra de Grandes.